este sábado 27 y 28 de mayo se celebra como todos los años el torneo nacional de judío como siempre será en la cámara de comercio de lima jesús maría gracias a los amigos de carloncho el nacional será de dos días donde no sólo tendrás el torneo principal sino también eventos públicos como una más carta gigante time wizard y muchos más por si el grupo a esta vez entregar una moneda por tu pre inscripción y además un film center bien y juega el torneo más importante del año y conviértete en el campeón nacional que tal chico de rey fredul como están hoy día tenemos viernes tenemos hay de la semana si eres miembro del canal esto lo estás viendo el día jueves creo que estoy subiendo temprano así que atento nomás porque está interesante estas semanas viene nacional en perú y hay muchos nacionales en todos lados y han hecho que las cartas se encarezcan y también que algunas que otras suban y bajen de precio vamos directamente como siempre a en este caso tc player ya no hay troll en todas aunque por si acaso para los que quieran ver troll yo siempre les recomiendo en el caso de troll siempre va a estar más caro y la mayoría ya afuera utiliza tc y en eeuu igual hay muchas cartas de las que yo también voy a mencionar miren wannabe ha subido un montón y esta es una carta que tenía acá mapeada y que yo les dije no sé si lo dije en un vídeo creo que lo soñé pero si es una muy buena carta que se va a poder utilizar en el caso de tc player ha subido un poquito esto ha sido un dólar si igual está dos dólares debo decir que es dos dólares porque porque mucho menos sentido porque dices que está dos dólares y no un dólar lo que pasa que acá estaba menos de un dólar ya este para que entiendan y casi nadie te va a cobrar un dólar por la carta a menos que compre cinco dólares voy a poner verificados mira todos te dicen mínimo cinco dólares de pedido o sea para que salga es un dólar o sea acá en este caso de troll ya está sumando un poco el pedido pero bueno hace tiempo no toca a troll igual por acá hay algunas cartas text que también voy a mencionar que han subido y que también se están viendo reflejados en el ámbito del tc y o sea en el ámbito acá quería comenzar primero con saber son access normalmente siempre que baja de la semana si se dan cuenta ya no tocó troll pero tocó la última expansión que ha subido o sea que se ha salido en este caso cyberstone access a veces tocó las dos últimas que también podría ser mace no porque lo demás son legendario y en el caso de espíritu que no cuenta mucho que tenemos por ejemplo en el caso de a design stone access dos cartas han subido que las tengo mapeadas una el firework defender y el apple draw que los está abriendo en otras ventanas para poder mostrar salud en el caso del apple draw ha tenido una alza y una subida de nuevo alza su vida alza su vida y yo he visto muchos twitter y creo que lo mencioné en otro vídeo y en lo personal es una carta muy tech pero creo que ahorita el que le está sacando provecho es el zorzo no hay otro de que le está sacando provecho un poquito el vistial pero te quedas ahí como que pensando que no sí sí que no sí sí así que que mucho ojo a esta carta porque es netamente primordial en algunos decks que vayan a jugar en él en el vista creo que le sacan más provecho pero intento que lo está jugando más a dos y esto ha hecho que sube un poquito y eso que ha bajado gente porque llegó hasta los 19 dólares yo lo vi también porque vi que te subió por ahí y bueno voy a cerrar para no ver el problema y el firework defender en perú se ha tenido una alza tremenda he visto que las tiendas le han subido el precio en lo personal me gusta pero sigo pensando que la mejor versión del más mech es con los espíritus y si falta tío si lo voy a decir falta todavía que llegue el con tolker link o sea ese de ahí es el que va a hacer que el deck sea más brutal porque se convoca así que todo lo que tú quieras si el firework ha subido ha vuelto a bajar hasta que se mantienen 12 11 13 dólares 8 dólares por acá mira hay un montón de las tiendas verificadas que yo pongo que están en 8 dólares incluido el chip y así que no hay ningún problema willy si lo quieres comprar o no me parece buena carta y luego también por acá ha subido el gol pride que esto ha hecho un daño colateral no solamente ha hecho que suba esto ha subido a 20 16 17 dólares 18 a 20 dólares está ahí cuando salió en eso se mantiene se mantiene pero destacar este de ha hecho colateralmente que suba esto y esto sí debe de salir un repito supongo en el siguiente y battle of legends este va a tener repito se trata del nombre 60 de galaxy ace photon lord de battle of legends esto cuando salió era baratísimo está ahorita entre 60 a 90 60 70 dólares y miren hay a 45 baratos pero lo que pasa que esta carta no ha tenido reprim no es que sea una carta que te vaya a hacer ganar y digas wow también comprarle a ti o red porque está cara y por qué y por qué voy a ganar con eso no es parte de que puedes dejar como como pero te lo digo así te lo digo con todo el amor de cariño que te tiene el tío red y pero te lo digo así no es súper hiper necesario así que no se desesperen gentita por favor porque hay gente que me dice el tío está puesta esta carta les debo de comprar no papá esta carta está ahí y de ahí otra de las cartas y porque forjito jugó a ustedes voy a voy a fregar a forjito un saludo para fórmita le dicen que le están molestando de bien este ya le había puesto varias veces pero muchos me han preguntado tío he visto que los satélagos están subiendo a antropiado todo el mundo de ver en la calle tío sabes el precio de esto gente yo no yo veo precios vendiendo tc y player troll o en el caso de la aplicación no de judo price no pero tío cuando me hace en la calle en el tío sabes el precio de esto yo no sé los precios de todas las cartas hay gente que me atormenta toda ratita sabes de este precio yo no sé los precios gentita como hago cómodos y chequea no más yo price en este caso donde tú creas que se vea mejor en el caso de dn muchos me han preguntado tío subido atopiado no pero está entre los 17 20 dólares tomen la consideración porque si quieren armar y este es el dmp tío porque el dmp está más caro ya lo ha vuelto a repetir muchas veces es directamente porque hay más cartas y es más difícil que sal y por acá por acá tenemos el de lockdown que esto también me llamó mi amigo ready alfieri alfieri hobby center quiero que chequen este subidón ha subido a 3 y haya bajado y ha vuelto a 1.5 si la ilusión bajo porque simplemente leyendo la carta te vas a dar cuenta porque está bastante fuerte ningún jugador puede dar cartas de su de excepto en el draw se está robando o sea es como un drool no pero el sector robando a su vez monster no pueden ser especial sumo desde su mail de destruir esta carta en el segundo stand by face esta carta siempre ha sido broken en el tiempo de los exámenes era brutal se los digo porque porque yo tengo estas en red tengo una ultra y tres red que son bien pero bien antiguas y en este caso han vuelto a subir porque de ex que traen monstruos de su de o tío el castillo tiene su castillo si puede ser el rey tu rey y trae a los bichitos del de con las magias tiene toda esta forma de jugar o sea acá lo honesto lo paras también el purre le agregó un montón tienes esto con que pararlo o sea este es directamente la carta que está molestando por él pero como van a ver ha tenido un subidón y un bajadón por el tema de que no es súper súper hiper útil igual es una text que me pasó al fieri que no me preguntó y lo que también ha subido por el tema este es el tema de los vistas de los sol solar el caso del gravity collapse wow tío no conoce esta carta si a mí me la mostró también y también por el tema de los gold price que hacen 5 y activa esta carta mandando un face up sin cromo ser de tu control de cementerio cuando tu oponente convoco monstruo ni el sumo y destruya esa carta tu oponente no puede hacer sumo a monster hasta el final del turno es interesante porque es una counter bien difícil de tener y tu ponente no va a poder hacer sumo a monster hasta el final del turno también porque se avecina el formato del sincrón bueno todavía falta un montón porque son dos sin crón que salen a eso sí también me han preguntado tío y se viene un formato sin crono visto que estamos cuando sin crón es bueno ir comprando los sin crón y va a salir uno en el caso de dueling nexus que es no en el parte de los planes que se eleve el 2 y en dueling nexus otro que se eleve el 3 es el más bloque o sea son dos sin crón que se vienen así que todavía falta mucho porque son dos expansiones separadas así que ya está como decía el gordo casareta pero pueda transmitir el gordo casareta y por acá está hasta 5 dólares ha subido esta es la común idiote ese paca o sea imagínate la última y la red creo que está miren la red está 11 dólares miren acá la primera edición esto sí está 10 11 dólares la ojita si tienes esto momento para sacarlo así como cuando saque el parche un montón de gente ha sacado el parche ahora vamos por un poquito de tech apulosa ha comenzado a subir de nuevo se está comenzando a utilizar el número 8 dólares 9 dólares la más barata la secret 30 dólares y la cole que starlight está casi 1500 dólares pude haber tenido una de estas está 1500 dólares otra que ha subido también está lo a escribir triple tactical tactical tal y la de mama que es la última anciana bater hoy no me ha salido triple tactical tal y no ha salido vamos a ponerlo de nuevo triple tactical y talent uy no me sale en youtube y vamos a poner acá acá está me ating rice rice no me sale la de mama la de mama también ha subido no sé por qué no me quiere salir la de mama voy a escribir la completa mamá 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 pero bueno la mayoría de todas estas y vamos a poner acá solo me sale una no sé por qué me salen estas la mayoría ha subido o sea están entre entre los 14 11 dólares miren y voy a poner por acá la mamá magnífico mac magnífico como es mamá 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 box y por si acaso acá mamá yudio no me acuerdo cómo se escribe magnífico más o sea que se la vamos a poner por acá porque sé que muchos me van a preguntar el carcet ni filmar en casa carcet y no no me sale la he eliminado el prueba parece que no hay muchas cartas No sé por qué, la han eliminado Es increíble, pero bueno En el caso de las Triple Tacticals Todas han subido, fácil, están actualizando La página, todas han subido Y la de Mama también está bastante, está entre 12, 13 y 14 valores, así que ojito Porque están que se comienzan a jugar de nuevo Ya ha tenido subidas y bajones Y uno de los Arquetipos que ahorita ha comenzado a subir Por el soporte anunciado Son los Airbound La mayoría de los Airbound, todo el mundo los Colecciona en Ultimate, en Ultimate es hermoso Porque, bueno, son las líneas de Nazca De Perú, ¿no? 20 dólares, 30 dólares No son tan caros a comparación De otras cartas, pero, pero Pero han comenzado a ser buscados También las Ultras, las Secrets ¿Por qué? Porque se viene un deck Que tiene una magia que está Recontra increíble Se los digo, la magia nueva La que te trae una fusión y un Sincro, está increíble Y han hecho que la mayoría de cartas suban Y eso, que hay una gran ventaja La mayoría de los Airbox han sido reimpresos En Legendary Immortal Así que, si es que vas a querer jugar el deck O armártelo, también es muy probable Que le saquen más reprim Recuerden que esa es la tendencia económica Cuando veas que viene Un arquetipo antiguo con soporte Le van a sacar un posible reprim Así que no te desesperen por las cartas Que no tengas, recuerda que eso puede pasar Y de ahí te puedes meter La Yatagaratsu Porque Compraste antes Y Sark Lo que viene a ser todo El arquetipo de los Supreme King Ahorita lo vamos a poner A subido, gentita Miren Sark, acá 4.64 4.66 El Secret Rare De Maximum Crisis Y miren la línea Por eso me encanta TCE Player Porque miren esa línea Como sube Supreme King Los Supreme King Lo perdí en Twitter Lo encontré por Twitter Lo iba a sacar de OCG Pero se me vio Pero los Supreme King Por ejemplo El Dark World El Secret Rare Está 14 dólares 12 dólares Me había olvidado El Dark World 18 y está en High Price Miren Esto lo acabo Lo acabo de ver Está grabando este video O sea El Dark World Ha subido el Secret El Común Creo que está barato Pero la mayoría De cartas de Supreme King Han subido Como esta La de por acá El Dark World Está barato El Común Pero las cartas Han comenzado a subir Por el tema Directamente De que lo vas a poder Jugar con el nuevo soporte Está interesante Sí No sé si vaya a ser meta Porque ya En el grupo De el grupo de Whatsapp Que tenemos En el grupo de Whatsapp Hay un link Que se pueden meter Me preguntaron Tío Vas a hacer Vídeo sobre Sark Y le mandé un video Sí, está muy bueno Ahí está mi video Y todo el mundo Me comenzó a trolear Y lo comenzó a trolear De chico Pero la verdad Que sí Está interesante No está nada mal Así que ojito a eso Espero que les haya gustado El video No se olviden de suscribirte Que era la campanilla Y compartiremos Hasta la próxima Si no te olviden de suscribirte Si no te olviden de suscribirte Si no te olviden de suscribirte No te olviden de suscribirte Y creo que va a estar Y no te olviden de suscribirte No te olviden de suscribirte